El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, anunció la regulación del precio de 770 medicamentos de presentaciones comerciales, con lo que busca un ahorro adicional de 320 millones de pesos para el sistema de salud de este año 2020. Las presentaciones comerciales de fármacos están incluidos tratamientos de diabetes, enfermedades respiratorias, óseas, oncológicas, afecciones cardíacas, entre otros. Esta medida es, sin duda, un alivio para los colombianos y es uno de los instrumentos para garantizar que estamos avanzando en la sostenibilidad del sistema. La medida entra en vigencia el día 28 de marzo. Hoy estaremos publicando en el Diario Oficial. Van a conocer ustedes hoy esa versión que estamos mandando al Diario Oficial y a partir del 28 de marzo entrará en vigencia. Tengo dos novedades para comentar con respecto a otros, a otras circulares. La primera es que estamos incluyendo cuatro medicamentos vitales no disponibles para enfermedades huérfanas y una para cáncer. Tres para enfermedades huérfanas, uno para cáncer. Y la segunda es que este ahorro de 320 mil millones de pesos ha involucrado o incluye un ajuste del índice de precios al consumidor para medicamentos que habían sido regulados en el pasado. La entidad de salud nacional también afirmó que hasta la fecha se han incorporado a control directo el precio de 1.717 medicamentos a los que se sumarán estos 770, lo que generará un ahorro de 1.200 millones de pesos anuales.